Sirenas angustiantes, ministro de Hacienda Nacional distraído, directivos de la Federación de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, mantuvieron una reunión con el diputado nacional Eduardo Buca, a quien le expusieron la grave situación de desfinanciamiento por la que atraviesa el sistema de bomberos voluntarios de la Argentina. El encuentro realizado en la Cámara de Diputados de la Nación fue a raíz de la falta de respuesta del Gobierno Nacional a los reclamos que se vienen haciendo desde hace dos años y encuentra hoy a los cuarteles de todo el país sin haber cobrado el subsidio para funcionamiento, capacitación y equipamiento correspondiente al año 2018 y en algunos casos tampoco el de 2017. Germán Ternavasio, vicepresidente primero de la Federación, remarcó Estamos hablando de personas que trabajan gratis, que brindan un servicio esencial y básico para toda la comunidad. La situación fue analizada y profundizada junto a los diputados de distintos signos políticos y de las distintas comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Cooperativos Mutuales y ONG presentes en dicha reunión. De acuerdo con la Ley Nacional 25.054, los fondos del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios provienen del aporte obligatorio del 5 por mil de todas las compañías aseguradoras del país que trimestralmente el Ministerio de Hacienda tiene que transferir a las más de mil asociaciones, a las 25 federaciones provinciales y al Consejo. Y se ha olvidado.